Este primero de mayo muchas personas gozaron del día libre, acudieron a la marcha de los trabajadores o estuvieron atentos al ingreso de los nuevos diputados a la Asamblea Legislativa. Pero ¿sabe usted qué dio origen a esta celebración en nuestro país? Según el asesor de Estudios Sociales Mauricio Soto, hay dos explicaciones y una se remonta a 1857, luego de una de las victorias más importantes en la historia del país. Costa Rica eso tiene dos explicaciones. La primera es que en 1857 el presidente Juan Mora Porras emitió una ley en que se establecía como el primero de mayo, que se iba a celebrar todos los años, como fecha para que se recordara la victoria sobre la invasión proveniente de Estados Unidos liderada por William Walker. Ese fue el sentido originario de la fiesta del primero de mayo en Costa Rica. Pero también existe una segunda explicación. Para esa hay que remontarse a los primeros años de 1900. Desgraciadamente la fecha se fue diluyendo porque en 1913 se empezó a celebrar en Costa Rica por primera vez el Día Internacional del Trabajador. Que aunque lo que hace es recordar a los mártires de Chicago, un suceso que ocurrió en Estados Unidos en 1886, en Estados Unidos no se celebra el primero de mayo como Día del Trabajo, pero en muchos países del mundo sí. Y entonces a partir de ese momento se empezó a celebrar todos los años un desfile de trabajadores, que todavía se ha mantenido con pequeñas excepciones, algunos que otros años no. Lo que deja claro el especialista es que la primera explicación es la que está hasta el día de hoy contemplada en la ley de Costa Rica, del por qué se celebra el primero de mayo. Lo que está establecido es el, por ley que no ha sido derogada, es la recordación de la victoria de Costa Rica sobre las tropas provenientes de Estados Unidos dirigidas por William Walker. Ese es el principal sentido que tenemos que recordar porque el Día Internacional del Trabajo está establecido así, como le digo, en algunas excepciones de países como Estados Unidos que no, pero en el caso de Costa Rica todavía está la ley que se debe recordar y aparece en el calendario escolar como fecha para celebrar en las escuelas. Pero con el paso de los años también el primero de mayo se asocia a la política por el cambio de directorio en la Asamblea Legislativa. En este caso de 2018 es el ingreso de los nuevos 57 legisladores que estarán en el periodo 2018-2022. Más bien a cubrir más lo que sucedía en la Asamblea Legislativa con el traspaso de nuevos miembros del directorio legislativo y entonces no solamente se perdió por completo la conciencia de que lo que se celebraba era el día de la victoria de Costa Rica sobre la invasión estadounidense o el Día de los Trabajadores o el Día Internacional del Trabajo, sino que los medios empezaron a darle más cobertura a todo ese show político que se arma en la Asamblea Legislativa con el cambio de directorio legislativo. Dos explicaciones para que usted tenga claro por qué tuvo este día libre.